Tercer trimestre, ámbito participación social. Soy la maestra Selene Cárdenas Parreño de la asignatura Español 3. Cuadro o viñeta. El cuadro o la viñeta es el espacio en el que se coloca a los personajes de nuestra historieta. Generalmente es un recuadro. Es la unidad mínima y básica de una historieta que representa un momento de la historia. En este caso, puede ser, generalmente es un cuadro, pero no necesariamente tiene que serlo. Pueden ser diferentes figuras. Secuencia de los cuadros o viñetas. Las viñetas pueden tener las siguientes distribuciones. Observamos que están rotas, irregulares, diagonales, simétricas, asimétricas y ortogonales. Observamos las características de las historietas de hace algunos años. Algunas como la pantera rosa, la pequeña Lulu, Ricky Ricón, Daniel el travieso, Mafalda. Pueden consultar con sus papás para saber si ellos conocían historietas como Condorito, Cantinflas, Gasparín, Capulina. Estos muchachos se vendían generalmente semanal o quincenalmente en algunos puestos de revistas. Ahorita es un poquito difícil que las consigamos. También aparecían publicadas los domingos en una pequeña sección. Ahí podían ver diferentes tipos de historietas. Observar estos dos ejemplos de historietas. En la primera se llama Condorito. Tal vez no estén muy relacionados con ella. La segunda probablemente sí la conozcan. Es la pantera rosa. En la primera observamos que hay cuadros, viñetas, diálogos, onomatopeyas. Hay un planteamiento, hay un nudo y hay un desenlace y se entiende perfectamente bien toda la secuencia. Vemos que está relacionado el cuadro con el que sigue, con el que sigue y así se puede formar toda la historia. En la segunda, si observan, no hay diálogos, pero observamos que hay onomatopeyas, viñetas, cuadros y se entiende perfectamente bien la idea que nos quiere dar esa pequeña historieta aunque no contenga un diálogo. También tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Sin duda, es el dibujo uno de los elementos importantes de la historieta, ya que define un lenguaje específico, una manera particular de contar una historia. Esta está relacionada al género, a las características del soporte y sobre todo a la creatividad y subjetividad del dibujante. Estos dibujos dependen de una persona, quien haciendo uso de diferentes formas se expresa de una manera particular narrando aquella historia. Esta representa el ambiente donde se desarrolla, ese escenario, así como a los personajes que va a utilizar para darnos a conocer todo eso que él desea. Y estos van adentro de la viñeta. Los planos y los enfoques que se usan en las historietas vienen de los lenguajes audiovisuales como el cine o la televisión. Cada plano cumple una función en particular en la narración visual del cómic. Los planos ayudan a que el lector se involucre más en la historia, que vean mejor las expresiones de los personajes, el entorno donde se mueven o las acciones que realizan. Al darle una variedad de planos, la página de cómics se volverá más interesante de ver, pero esto no significa que cada página deba contener todos los planos. Cada página es única y particular y requerirá que se utilicen en ella un número distinto de planos. Tengamos en cuenta que cada plano cumple una función, y no podemos usarlos solamente porque sí. Es muy importante conocerlos y saber en qué momentos y situaciones se deben de utilizar. Vamos a observar en primera instancia dos tipos de plano. El plano de detalle lo vamos a utilizar si queremos fijar la atención en detalles concretos, joyas, manos, comida, entre otros. El primer plano sirve para destacar el estado de ánimo de los personajes o sus rasgos faciales y darnos una idea de su edad. El plano medio. Si aparecen dos personajes dialogando la acción de los brazos, entonces tenemos que utilizar un plano medio. En el plano americano, este se utilizó en la década de los 40 y los 50. Consiste en encuadrar a los personajes hasta la mitad de la pierna. Si se acuerdan de haber visto alguna película de enfrentamientos en el viejo oeste, van a observar que generalmente la toma es de la mitad de la pierna hacia arriba. El plano de conjunto se utiliza para mostrar a varios personajes o describir una acción y el espacio que los rodea. El enfoque medio o normal. La acción se representa como si estuviera pasando a la altura de nuestros ojos. El enfoque en picada. Los personajes aparecen enfocados desde una posición elevada. Vemos la escena desde arriba. El enfoque contra picado. La acción es enfocada desde abajo. Ustedes son de la generación de la película de bichos. Van a recordar que en muchas de las escenas el enfoque es en contra picado y en picada. Veamos las expresiones faciales. Estas estarían colocadas en el primer plano. Según la psicología, existen seis emociones básicas. El miedo, la alegría, la ira, la tristeza, el asco y la sorpresa. De ellas se derivan muchas otras. Estas son claves dentro del dibujo de la historieta o cómic para la comprensión del lector, ya que nos va a ayudar a entender toda la historia. Aquí observamos diferentes expresiones faciales. ¿Identifican alguna? Muy bien. En el siguiente ejemplo, vamos a verlo. De estas expresiones faciales, ¿cuáles conoces? ¿Puedes identificarlas todas? ¿Puedes enlistarlas? Adelante. 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 Gracias.